Pues bueno, decía que gracias a todos, ya no lo vuelvo a repetir, que gracias por esta presentación tan atípica, que va a ser eso, atípica y rápida, y de una manera muy diferente a las que estamos habituados a hacer en los últimos años. Os pedimos disculpas, sobre todo a los premiados, porque nos hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, pues con el vídeo en el que pudiéramos ver, pues qué hacéis, cómo habéis llegado hasta aquí, cómo ha ocurrido en otros momentos, pero estas circunstancias, como sabéis, nos lo han hecho imposible. Así que empezamos a ir nombrando a los ganadores y dando paso al acto. La mejor iniciativa de emprendimiento sostenible, que recibe el premio, Javier Rodríguez, no. Primer premio, RC Arquitectura CB, y lo recoge Cristina Medina Romero y Rosa. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a Alcalá Emprende por la organización de estos premios y por darnos el primer premio. Estamos muy contentas porque es la primera vez que nos pasa, esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, no nos vamos a extender mucho, solamente contaros nuestra filosofía de empresa. En el 2008 empezamos a ejercer como arquitectas, montamos nuestro estudio porque queríamos hacer las cosas de un modo diferente, porque la construcción es uno de los sectores que más impacto deja en el medio ambiente. Entonces nos especializamos en arquitectura bioclimática, en flexibilidad e industrialización y luego en edificios Passive House. Todos nuestros edificios los hacemos así, como edificios de consumo casi nulo y Passive House, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Llevamos dos años poniendo en marcha temas de rehabilitación, cosa que nos gusta especialmente, porque creemos que hay que mejorar cómo funcionan nuestros edificios en nuestras ciudades y mejorar el impacto que estamos provocando. Bueno, respecto a nuestra organización, pues nos gusta mucho también destacar que trabajamos en colaboración, somos siete personas ya en el equipo. En diciembre cuando nos presentamos a este premio éramos siete, ahora somos dos más, nueve. Trabajamos a distancia, de un modo online, esto que ha sido obligatorio para mucha gente en estos últimos meses. Nosotras llevamos haciéndolo desde el principio y bueno, pues nos permite conciliar y organizarnos laboral y familiarmente. Y bueno, en el caso nuestro que somos siete mujeres en el equipo, pues es algo fundamental. Nada más, que estamos muy contentas de estar aquí con vosotros y nada, muchas gracias. Segundo premio, Econeco Bienestar SL y recoge el premio César Pérez Fernández y David. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar es Econexo, Econexo Bienestar. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al alcalde de Desarrollo, a las autoridades presentes, al alcalde. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción el haber recibido este premio como reconocimiento a nuestro trabajo durante estos dos primeros años que vamos a cumplir la semana que viene. Muchas gracias por todo, gracias por confiar en Econexo. Econexo es una empresa que surge de la idea de tres emprendedores, Carolina Gutsko, César Pérez aquí presente y yo, David Pérez, con el objetivo de convertirnos en proveedores de soluciones para proteger todo tipo de contaminación ambiental. Desde hace más de dos años hemos desarrollado diferentes líneas de producto para proteger de este tipo de contaminación ambiental, centrándonos inicialmente en el aire y en el agua y ofreciendo soluciones que van desde mascarillas, autofiltrantes, que ahora mismo lamentablemente todo el mundo llevamos, pero que nosotros ya trabajábamos hace más de dos años. Tenemos purificadores de aire, purificadores naturales basados en plantas, filtración de agua, tanto para el hogar como para la empresa, botellas con y sin filtro reutilizables para evitar el uso de plástico y sobre esas líneas nuestra idea es, como he dicho al principio, convertirnos en especialistas en este tipo de soluciones e ir creciendo hasta abarcar todo tipo de soluciones para todas las fuentes de contaminación que lamentablemente estamos expuestos, acústica, iluminación, cosmética, textil. Y bueno, a lo largo de este año 2020, pues lamentablemente como todos sabemos, esta pandemia pues ha roto todas nuestras planificaciones y nuestras estrategias que teníamos pensados implementar y nos hemos centrado y enfocado en ofrecer soluciones para atajar los problemas del COVID-19. Hemos ampliado nuestra gama de producto, todo tipo de EPIs, equipo de desinfección y de limpieza, además de cualquier tipo de solución para proteger la salud de las personas. Y nuestra obsesión al final no deja de ser otra que seguir creciendo en estas líneas de producto para seguir ofreciendo a la gente el mejor producto y las mejores soluciones. Por otra parte, sabemos que es una situación que lamentablemente se ha llevado la vida de muchas personas por delante. Nosotros como empresa nos sentimos en la obligación de seguir trabajando por ofrecer esas soluciones que permitan proteger o ayudar a proteger, a prevenir estos problemas que lamentablemente hemos tenido que sufrir y que en el futuro podamos acometerlos y podamos enfrentarlos de la mejor forma. Con esto ya me gustaría, para finalizar, agradecer a Alcala Desarrollo por darnos, por una parte, una oportunidad de desarrollarnos como empresa, para nosotros nuestra primera casa, Alcala Espacio de Iniciativas Empresariales, en la cual, además del excelente asesoramiento y la excelente comunicación que hemos tenido con los profesionales que aquí trabajan, pues hemos recibido la formación y la información de muchos empresarios y emprendedores que han venido a mostrarnos su experiencia y su conocimiento y, bueno, pues un espacio físico donde desarrollar nuestra empresa en estos años iniciales. Sin más, de nuevo, reconocer y agradecer este premio que nos otorgáis y, nada, muy contentos y muchas gracias. Tercer premio para Dolores Carvajal Bricio, por Conciliando. Hola, buenas tardes. Pues mira, dar primero las gracias al Ayuntamiento por fomentar este tipo de iniciativas. Cuando emprendéis en compañía, entiendo que debe ser duro, pero cuando una emprende sola, la cosa es también muy dura. Si, además, intentas que tu negocio no sea solo viable desde el punto de vista económico y técnico, como estaban comentando antes las compañeras, sino que, además, tienes una preocupación porque sea sostenible y también responsable desde el punto de vista social, pues también es un poquito más duro, porque las inversiones que haces también son mayores que si solo tuviera que ser económicamente rentable. El colocar paneles solares en la cubierta de nuestro espacio es una cosa que a la larga puede ser más rentable, pero ahora es una inversión fuerte que nadie te garantiza que a largo plazo, si el negocio no funciona, pues puedas rentabilizar. El poner un sistema de aerotermia para la climatización, el habilitar espacios para gente con problemas de movilidad o hacer baños adaptados, más allá de las exigencias que el ayuntamiento te puede requerir por el tipo de espacio que tienes y tus metros cuadrados, todo eso es un esfuerzo económico, pero que creemos que debemos hacerlo porque tenemos un compromiso social y medioambiental. Si a eso le añadimos que yo creo que, como cualquiera de vosotros, ninguno puso en su plan de negocios el efecto COVID, pues es mucho más complicado y entonces con más razón para que este tipo de ayudas nos permitan mantenernos para demostrar que somos viables, económica, social, medioambiental y técnicamente. Así es que nada, solo agradecer que premiéis las iniciativas sostenibles. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos con el comercio más innovador. En la subcategoría de comercio, el primer premio es para Miriam Bouzo Fernández, por La Sostenible. Hola a todos. Muchísimas gracias por todo, por haber venido, por otorgar este premio, sobre todo por haberle dado la importancia al tema de la sostenibilidad, aunque estamos hablando de comercio. Esta iniciativa nació precisamente por eso, para ser viable tanto económica como social, como ética y ecológicamente. Y bueno, que se haya tenido en cuenta lo que debería ser una tienda, que para mí es mucho más, pues estoy muy agradecida. Y bueno, en estos momentos, como todos habréis vivido, pues es súper importante el apoyo tanto en los medios como económico. no se puede negar. Entonces, nada, muchísimas gracias. Segundo premio para Macro Bebé. Y lo recoge Juan José Pérez Fernández. Bueno, lo primero, desearos que estéis todos bien, vuestros allegados, vuestros familiares, que no haya repercutido mucho el COVID en vuestras familias y amigos, y que nos encontremos todos como estamos ahora, salgamos adelante. Lo segundo, dar la enhorabuena a todos los premiados. Y bueno, todo esto es una ayuda muy importante. Y por supuesto, dar la ayuda a Alcalá de Desarrollo y al Ayuntamiento, porque iniciativas como esta hacen que, pues bueno, momentos tan difíciles como estos, pues sea un revulsivo y un reconocimiento para seguir adelante. Deciros que Macro Bebé es un comercio de puricultura, una oferta integral de puricultura. En Alcalá de Henares nacimos como un comercio más, un comercio tradicional, pero con la primera crisis del 2008, pues tuvimos que reinventarnos. Y este COVID nos ha dado también un poquito porque estábamos justo fomentando lo que es una especialización de nuestro comercio para desarrollar o intentar inculcar la idea de la seguridad de nuestros hijos, nietos, sobrinos, amigos, en los vehículos. Quiero que os quedéis con una idea, por favor, cuando salgamos de aquí, empiezo con agradecimientos, felicitaciones y un ruego, y es que fomentéis la idea de que todos los niños y niñas viajen en sentido control de la marcha el mayor tiempo posible dentro de los vehículos, porque es la forma de que viajen seguros. Esta es nuestra especialización, para esto hemos trabajado y por esto nos ha dado este premio. Muchísimas gracias y enhorabuena a los caminados. Dentro de la subcategoría de comercio más innovador, ahora está la subcategoría de hostelería. Y en este caso el primer premio es para Alma Hostelería Alcalá de Henares SL y lo recoge Alicia Marcos. Gracias. Tenemos un problema, yo solo sé hablar de vinitos. Sí, ¿verdad? Mucho mejor. Os cuento un poquito. Alma Bar nació hace tres años. Somos un bar muy pequeñito en Alcalá de Henares, en la calle Bedel. Nos dedicamos única y exclusivamente a vinos de bodegas muy pequeños, vinos y vermús, que no se conoce al gran público, por decirlo de una buena forma. Y bueno, quería, como ha dicho mi compañera, emprender solo es muy complicado, es muy complicado. Sobre todo, desgraciadamente con esta pandemia que hemos pasado, estos meses han sido, son y mucho me temo que van a ser muy complicados, sobre todo para la hostelería, imagino que para el resto también, pero hostelería en gran parte nos llevamos la peor parte. Así que quería agradecer el premio que nos da una inyección de moral económica, pero también, como han dicho, sobre todo moral para seguir luchando y para seguir adelante. Gracias. A continuación, la mejor iniciativa empresarial. El primer premio es para R&S Passivaus Project Management SL. Y recoge el premio José María Dobrito. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, os quería decir, con este nombre tan rimbombante y tan largo que tengo de empresa, bueno, solamente somos un estudio de arquitectura. Un estudio de arquitectura que se emplea a fondo en los edificios de consumo casi nulo bajo estándar Passive House. Es fantástico que estemos aquí esta tarde los dos estudios de arquitectura que se dedican a esto. Los dos únicos que tienen diseñadores certificados por el Passive House Institute en Alcalá. O sea, que la representación es total. Gracias a, pues, a iniciativas, al espacio de iniciativas empresariales, al Cala Emprende, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, especialmente a su máximo representante, aquí presente. Gracias, Javier. Pues, por este apoyo, este apoyo que nos dais en estos momentos tan complicados, porque no solamente es reconocimiento, es posicionamiento, también es un apoyo que es muy importante para nosotros. Emprender, como ya habéis dicho muchos, es muy complicado. Pero, cuando se sabe que se está haciendo algo bueno, que se está haciendo algo por la sociedad, no solo para nosotros mismos, es realmente motivador. Quisiera agradecer también a, pues, un poco desde el corazón, a los que siempre nos han apoyado, a los que hoy no han podido estar aquí, pero hubieran querido, y a los que están aquí, pero desde el recuerdo, y no podrán estar. Entonces, también quisiera reconocer y agradecer a mi compañera, Irene, Irene Gil Zaragozano, que por pudor no quiere estar aquí delante conmigo. Gracias, Irene. Y, bueno, y por último, y os sonará muy raro, quiero agradecer al señor Wolfgang Feist, que gracias a él, que en el año 91 creó el estándar de construcción de edificios casi nulos de Passive House, pues, estamos hoy aquí. Probablemente, si él no hubiera creado Passive House, yo no estaría aquí por estos motivos, quizá estuviera por otros, pero son muy buenos motivos, creedme. Muchas gracias a todos. El segundo premio es para Gonzalo, del Álamo Manrique, por Findix. Recoge el premio Gonzalo, Álamo. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Álamo, fundador de Findix, comparador de academias de inglés en el extranjero, con inteligencia artificial. Y, bueno, me gustaría dar las gracias a Alcalá Desarrollo y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la concesión de este premio y, sobre todo, por apoyar el emprendimiento. Bueno, este premio es la recompensa, muchos años de esfuerzo y sacrificio. Hace ocho años decidí emprender la aventura de irme a Inglaterra a estudiar, a aprender el idioma. Al principio comencé, pues, trabajando de camarero y con el tiempo vi la oportunidad de llevar españoles y gente de aquí, de la Comunidad de Madrid, a estudiar y trabajar allí. Entonces, les empezamos a ayudar con el asesoramiento. Y, bueno, con el tiempo hemos llegado a enviar estudiantes a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, todos los países anglosajones. Entonces, hemos creado un comparador con más de mil cursos y trabajamos con más de 200 instituciones en todo el mundo. Pero, como decían nuestras compañeras, emprender solo es muy complicado y, por eso, en esos momentos que te encuentras solo y que tu único apoyo son la familia e instituciones como vosotros que nos ayudáis a dar ese empujón. Por eso, me gustaría dedicarle este premio en especial a todas las madres del mundo, porque una madre nunca te abandona cuando tienes un proyecto, aunque no esté de acuerdo con él y quiera que tengas un trabajo fijo o que oposites, ellas siempre van a estar ahí. Al final, son las únicas que te van a apoyar. Hay muchos días que os habrá pasado, que habéis llegado el día 30, no habréis tenido para pagar la cuota de autónomo, pues quienes están ahí, las madres, siempre las únicas. Por eso dedico este premio a todas las madres de este planeta, porque sois el pilar de la humanidad. Y, para terminar, me gustaría recordar a todas las víctimas de la pandemia y ofrecerme altruistamente al calar desarrollo, por si cualquier emprendedor necesita que yo les cuente mi experiencia o que les ayude para que no cometa los mismos errores que cometí yo en el pasado. Podéis contar conmigo sin ningún problema. Y me encantaría ayudar a cualquier persona, para por lo menos ahorrar todo ese dinero que al principio, cuando emprendes, cometes esos errores y no. Así que nada, muchas gracias a todos y buenas tardes. Para finalizar, el tercer premio, Mixtire Technologies SL y lo recoge Ignacio Requena. Buenas tardes. Bueno, creo que es el último, así que intentaré ser breve. Antes, quería dar fundamentalmente las gracias a Alcalá Desarrollo y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y, en este sentido, creo que, por lo menos en nuestra experiencia, el hecho de que existiera un entorno como el edificio en el que nos encontramos, con los profesionales que están aquí presentes, ha sido uno de los principales motivos que nos llevó a ubicar la empresa en Alcalá de Henares. En ese sentido, pienso que es una iniciativa bastante interesante de apoyo a los emprendedores y animo al Ayuntamiento a seguir por esta vía. Muchas gracias. Pues enhorabuena a todos los premiados. Muchísimas gracias por vuestra participación y os dejo con el alcalde, con Javier. Como soy el último, me lo puedo quitar, que ya no va a intervenir nadie. Pues, ante todo, muchas gracias. Muchas gracias, primero, por las alusiones que habéis hecho hacia la figura de Alcalá Desarrollo del Ayuntamiento. Yo creo que una institución pública lo que puede pretender es acompañar, porque realmente el grueso del emprendimiento lo ponéis vosotros con vuestras preocupaciones, con los riesgos que ello conlleva, con algo que habéis dicho a algunos de los que habéis estado aquí, que no es lineal, no siempre va para arriba la cosa, va para arriba, se quiebra, te caes, te levantas. Y sí que creemos que podemos hacer la labor que se está haciendo, que es acompañar e intentar que algunos errores que se pueden cometer al principio, pues con un adecuado tutelaje o experiencias compartidas, pues evitarlos. Pero realmente es muy duro lo que hacéis, es muy duro en estos momentos y la COVID se nos ha llevado muchas cosas. Se nos ha llevado, como también se ha dicho aquí, a seres queridos, Alcalá ha sido especialmente golpeada. Pero yo, y también hablo un poco de la experiencia personal, creo que cada día hay que levantarse con fuerza, pensar que estamos en una ciudad que tiene 2.000 años de historia y que sigue existiendo desde hace 2.000 años, que ha visto guerras, que ha visto epidemias, que ha visto estar en lo alto y estar en lo más bajo, que ha visto tener universidad y perderla. Y si fuera un ser vivo, pues es un ser vivo parecido a nosotros, que los golpes, pues si no te matan, te hacen fuerte. Y tenemos que estar fuertes. Y a veces a mí, por lo menos, sí me sirve pensar en el entorno en que estamos, en la ciudad en la que estamos, en que la COVID nos ha quitado tantas cosas que no nos puede quitar más. No nos puede quitar las ganas de levantar el negocio, de levantar, en este caso, nosotros, los cargos públicos que estamos aquí, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, los sindicatos, la patronal, de levantar la comarca, de levantar Alcalá de Henares, vosotros de levantar vuestra empresa. Y que de todo se aprende. Y eso es una característica de los que sois emprendedores. De todo, incluso de las muy malas experiencias, se aprende. Y creo que aquí se aprende muy rápido en el entorno en el que estáis. Y desde luego estáis presentando, y por eso se os ha premiado, algunas líneas de trabajo que precisamente puede que hayan avanzado mucho en muy poco tiempo. Que realmente se abren oportunidades. Que hemos cambiado la manera de ver la vida, en muchos casos, en muy pocos meses. Y que desde luego, cosas que anteriormente sonaban como algo que se añadía al corazón de un negocio, ahora empiezan a ser parte del negocio, del corazón del negocio. La sostenibilidad, el pensar que tienes que prevenir cosas que te pueden venir imprevistas, como ha sido esta pandemia. Todos esos valores creo que están en vuestros negocios. Innovar. Por lo tanto, de verdad, en lo que podamos ayudaros, encantados, sabiendo que el peso del emprendimiento lo lleváis vosotros. Lo llevan vuestras familias, sobre todo, que son las que a veces no entenderán muy bien por qué no has opositado a para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, o estas cosas que te dicen las madres, no habitualmente. Pero también yo estoy seguro que tiene un punto de reto personal, y por eso estáis aquí, y de que si no hubiera satisfacción personal, no estaríais ahí, estaríais en otro tipo de empleo. Y eso es lo que realmente te mueve, el que lo que hagas, te sientas bien, te sientas orgulloso, sea acorde a tus valores, aquí habéis hablado de valores, y eso es muy importante. Y eso no nos lo va a quitar la COVID-19. Desde luego nos quita el plan de negocio, os quita el plan de negocio, os quitará planes que teníais en la cabeza, retornos que pensabais que iban a producirse antes o después, incluso puede poner en peligro, pero lo que no puede quitaros es las ganas de emprender, y las ganas de ser coherentes con lo que sentís. Así que de verdad es un honor estar aquí, es un honor estar hoy. Yo creo que hay que dar simbolismo a todo, y queríamos dar físicamente estos premios, porque es una manera de decir que aquí estamos, que aquí seguimos, que lo vamos a superar, que hemos sufrido, y nada nos garantiza que no se vuelva a sufrir si nos descuidamos. Hay que continuar siendo serios con las medidas de distanciamiento, siendo serios en nuestros entornos, pero que esto no nos puede tumbar como sociedad. Así que de verdad creo que hoy nos tenemos que ir a casa con un punto de orgullo de haber sido capaces de hacer esta entrega física, de vernos, de conocernos, y si ahora tenemos un ratito de charlar con la mascarilla puesta, pero intercambiar ideas. Así que muchísimas gracias y un honor de verdad haber hecho entrega de estos premios. Y gracias al personal de Alcada de Desarrollo, a todos vosotros, a todas vosotras, porque en estos meses complicados habéis dado todo lo que habéis podido, y como decía, se ha avanzado mucho, muy poco tiempo, y eso es muy de agradecer también a vosotros, que sois servidores públicos, y eso es importante. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos